Salserito Mix Impresionante Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás La que viene allí con la sandalia roja el corpiño verde y se llama hora La que tiene dos pañuelos en la cabeza con mil colores y cinta a platear Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha Salserito Mix Pura música chingón Pura música chingón Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás La que viene allí con la sandalia roja el corpiño verde y se llama hora La que tiene dos pañuelos en la cabeza con mil colores y cinta a platear Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha 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 Con tanto cuento y ya se va Mamarracha mamarracha Pero es mi novia la muy sala Mamarracha mamarracha Y ni un guacamayo le hace na' Mamarracha mamarracha Con esa beba bien colorada Mamarracha mamarracha Parece un loro la musala Mamarracha mamarracha Si quieren verla miren pa' allá Mamarracha mamarracha ¿Si quieren verla? Sí, chico, sí Esa misma, compay, esa misma La que está con almenar, compay Óyela, óyela Óyela con mochilla, papay Ese cachabuelo es chacha, papá Con tantos cuentos y ya se va Pero es mi novia la muy sana Y ni en guacamayo le hacen nada Con esa bemba bien colorada Parece un lolo la musana Si quieren verla, miren pa' allá Auxilio, mami Quítate la carena, cheney Que llegaron los panches, chichi Esta es la conversión de la ventana Oye, nena, estás sin nada Vamos a rachar, vamos a rachar